Bueno, sean muy bienvenidos amigos suscriptores a este video más Ya aquí como siempre, ya desde temprano aquí En casa de Olga, que es la sede donde nos reunimos para grabar Así es, porque ya como usted lo dijo Y como siempre, es puntual, estoy puto Ay, está bien Dándole gracias al creador, pues quien es que nos regala un día más de vida Y agradeciéndole también a los amigos suscriptores que ya nos están viendo Y por los que no los han visto, pues también saluditos para ellos Así es No, pero porque lo pueden ver más tarde A ver, usted dale la bienvenida Pues bienvenidos a otro video más Y pues muchas bendiciones a todos los que lo puedan ver Sí, así es, muchas bendiciones allí para los amigos Se les desea que tengan un muy bonito día lleno de bendiciones Que Dios los bendiga Y que se la pasen de lo mejor Y así es, Erick En este día martes No te cartes ni te embarques Y ni de El Salvador Gotte aparte Día martes, 10 10 es hoy, pues 10 es hoy Sí Yo como ni veo el calendario Usted Yo se lo estoy esperando 24 ¿24? ¿Va a ver 24 usted? Ah, pollo, va a haber chumbo Vamos a ver Va a ser comido usted Sope en guisado allí Sope Entonces ya no vengo Eso nunca ha comido usted Este tipo de carruñé Ay, que barbaridad No, son bromas Van a haber panes rellenos, panes tamales Y va a haber de tocho morocho Panes rellenos, tamales Bueno, se les hace la cordial invitación Allá los amigos y lectores Que quieran venir a comer Tamales De De pato De pato Ah, de pato y de pollo también De pollo De carne Se puede hacer también De carne De cerdo Y de No, de carne bacana No, de carne bacana No Solo sopa Sopa Un sopón de res Como que Con bastante verdura Allí con unos helotitos De esos amarillos Un limoncito No, limon No, este Eso sí no me gusta Echarle limón a mí A las A las A las A las Eso mismo dijo yo Es como Echarle chile Yo no me gusta Eso sí Eso sí me gusta A mí Me gusta Echarle Me gusta comer Al arroz A los pescados A la sopa A todo Al pescado sí Me gusta a mí El limón Pero a mí me gusta Comer chile Pero del que se prepara Del que Del que prepara Así Mi papá lo prepara En veces Chile natural Que lleva vinagre Vinagre Cebolla Cebolla Cortida Ay no Qué rico Ay qué rico Vieron que yo Ay ya me dio Ambre Con unos frijoles Sí y por ahí Oigo como que viene Juanito por ahí Haciendo presencia Ya Juan Y es pintándose Está menos Pero se quedó Atrás Juan ¿Qué le pasa? Nada A mí no Nada Juan ¿Qué se fue? Estamos en una conversación Hola Buenas ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Ay Juan Miren Ay Le han comido ¿Y cómo se llama Lo que comen la rafa? ¿Hormiga? No ¿Hormiga? Pobre hijo Pero que han derrotado La camisa No quiere decir Que la guandarchuca Eso es cierto Juan Pobre pero limpio Pobre pero no arrastrado No Está bien Está bien Está mal Le quieren romper la camisa Ustedes leen La alfombra La alfombra ¿De dónde? Aquí tiene alfombra ¿Cómo que ya le cayó? No No ¿Quién? A los hombres Le sale En el estómago Mire Erick Tiene Ah porque me lo hubiera parado el mundo No No Pero Este Juan Tiene Tiene alfombra Pero Pero como que le cayó calvicie ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Le cayó calvicie La alfombra ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Voy a hacer mucho Hielo a Zobaco Hielo a Zobaco Uff Ay Sí Por favor A él A ella Bueno Me pelaste la chaca Una cura Una cura Una cura Ay Una curita No hombre Que si me pongo cura No me ha afectado el bigote ahora La barba Bueno Y como siempre lo hemos dicho Como siempre Y siempre Todavía le vamos a seguir diciendo Porque todavía es tiempo Amigos suscriptores Todavía es tiempo Si quieren donar ahí Para canastas navideñas Para llevarlas A las familias necesitadas Y si todavía no lo ha hecho Pues Decirle que todavía puede Se puede comunicar Con cualquiera De los integrantes Del canal Que allí Se va a hacer Lo que usted diga Si usted quiere mandar Alguna en especial ¿Qué hace? Ahí viene la carolina Es que ahora no las voy a traer a usted Ahora no las voy a traer a usted No dice que usted las va a traer Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal por Carolina Está así pota Miren Es lo que pasa Que el cabello Así es Rápido se le seca Y vos Cuando te vas a mojar el pelo Que te acomodio A eso hay día Y no te lo has mojado Para que no se le arruine Para que no se le arruine La lixeta No es que mire Este Digamos que Suponga mamá Hoy es martes Me lo hago ahora Me lo tengo que lavar Hasta el otro martes Pero no me lo tengo que planchar No me lo tengo que planchar No como lo me lo tengo que secar Con secadora Uy chica Qué tierrero anda Esta hipótese Esta bicha Tiene un escarche En el pelo Un piojito Ay Qué mala Él es cuando la huelga Estaba bañada En pioj Pero dijeron En ocho días Cuando yo no da el gran pelo Si me los pasa A la de que Así sí ¿Y a quién fue La que me daba piojo? Pregúntele Pero Olga No sé quién me los pasó Saluditos para esa persona Que me los pasó Olga pregúntele a Juan Pregúntele a Juan Que cómo se los mató Pregúntele cómo se los mató No chépe Le dije pásenme Me pasaron las dos arriba Y las dos abajo Después Tenía un champú De lo que le echaban a un perro No Del champú que compro Para que mueran Las pulgas de los perros Como Como que me enjaboné Una sola No se No lo matan No también Hay quienes Le echan este Dejo a un lado ¿Qué oye? No A pulidol Pulidol Una picazón ¿Ha tenido el piojito? Cuando tuve al niño Me llené de piojos Mis hermanitas Me llenaban de piojos No pues sí No este mire No es por nada No es por nada Pero como quizás yo Siempre he mantenido El pelo pequeño Nunca me llenaba de piojos Y en la escuela En vez En vez Decían los bichos Que andaban piojos Los bichos Yo tenía una amiga Allá en San Salvador Que ella En un pelito así Tenía pero un resto De él Y cuando se peinaba así Todito, todito Blanquito el pelo Yo también Veía sus potas No este Este Si Yo en la escuela Si Yo tenía miedo De llenarme Y donde veía Que los bichos Decían que Como jugábamos Jugábamos juntos Y a uno hasta picazón Le agarras Decía donde veía Que los bichos Decían que tenían piojos A mí me agarraba Picazón Cuando llegaba a la casa Le decía a mi mamá Que me revisara Pero como el pelo Siempre Lo han dado Se debe andarlo Bajito Bajito El que tenía el peño Dice Si andarlo bajito No se me No se me pasaron nunca Si No hombre Este Mire Ve Juan Ahorita voy Juan Deja que vas a orinar Para el cipote Pues si Este La verdad Yo así me los mate Y pues Fíjense que hasta entonces Pero tengo que lavar Tengo que lavármelo Con champú Condicionador Y ponerme la mascarilla Mascarilla en la cara No es para las puntas Y por pelo Y después Y me la tengo que planchar Cada quince días Así me dijo la señora La muchacha Salió después Ostorga Ostorga Así es el nombre de ella Apellido Apellido Ahí queda En la mentada placita Que hace una belleza Pues yo nunca Saluditos para ella Mi amor Yo nunca he ido A una sala de belleza A cortarme el pelo Yo solo he ido Ayer de Elvin Yo la llevo Elvin Muy pesado Ay lo que pasa es que Ayer Agarra como un volador Juan Y mire quien Mire quien viene Haciendo presencia A la sede De El Salvador No Del Go Play El Salvador Go Y el contra el venimiento Es la misma sede Pues si Elvin Me dijo que me va a cortar Las cejas Y nunca me las quitó Oh chica viejo Salió tarde el trabajo Tengo un amigo ahí Un saludito para el blanco No, no trabajé ahora Ah, no trabajé ahora No, por qué Pásale a saludar Después le voy a decir Aquí arriba Estaba un siporte Que le dieran blanco Pero porque el color Era diferente No Por educación Por educación Hola, buenos días Señorón ¿Qué tal? Ay, le voy a dar un beso Hola Aquí está Hola 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 Pues si Uy Entonces así me toca Las cejas Así que yo si quieres Yo no me las corto Ey, señores No te salgo ahí No, no te salgo ahí No, no te salgo ahí No, está picha Está picha No, no te salgo No, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Veo que le agarró Como siempre Bulimia Como siempre No, pero bueno Tampoco ahí Es enfermedad bien fea Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está señor? Dale Gracias ¿Y usted padece de eso? Yo le padece ¿Qué mal detención? No, por eso a usted la estoy escuchando Pero es que estas hipotas Se meten frente a la cama Dale gracias a Dios Por un nuevo día más de vida Que pues Pues sí, Estuardo Yo le estoy poniendo atención Díganle Para darle gracias a Dios Por un nuevo día más de vida Que me he dado Y por la oportunidad Y por la oportunidad De ver a Olga Una vez más Yo sé que ella no me quiere ver Pero pues Yo me siento afortunado De verla Y pues Saber Que tengo acá Frente a mí Y a la mujer Que pues Se me va a dar ese tremendo regalo De ser padre Ah, entonces no la ama Uy No, no aquel día Le estoy diciendo Claro pues Usted Sí A mí no me había dicho Él es claro No, a Ramón le dije Que él había dicho Que cómo iban a ponerlo A elegir contra la persona Que ama Y al hijo O sea ¿Qué más? La persona que ama Y lo que más ama Que fue el niño O sea ¿Cuál elegiste? Es que Ella no la ama Él ama a la Karen Y el niño Al que él quiere Supuestamente O sea Que tu carne no Molesta el desenfoque Ay, ni el ejercito No, pero Como le estaba preguntando Que le pasó Que vino Más tarde ¿Qué pucha? Pues todavía tarde O el de trabajo Pero ¿De cuál trabajo? Y los conos No los quito pues Y no es fobial Viene pues Este es un pie trabajado No vale Mira cómo trabaja Que no trabajaba en anda Pero así le llama Anda trabajando En fobial Hoy en andares Enamorándote Ay, me acordé de Malecho Uy, ¿Malecho? ¿Quién es ese? Ramón me dijo una vez Así, Malecha Me dijo Sí, sí Malechora No, tanto así En serio, Lita Olga, mirá Y te traen un regalo Háganme para allá Pues y poste Háganme para allá Que molesta el desenfoque Del sol ¿Quién y usted Está cumpliendo a años? Es, a ver Pues, realmente Háganme para allá Este, ¿Cómo se llama? Yo sé ¿Molesta el desenfoque Del sol? Compleñero, ¿verdad? Como lo dijo Lita Pero igual Olga, te traigo un regalo Mirá que romántico Este, igual Lule Este regalo lo traigo Y de seguro Te traigo una camisa Así como O envueltas O chocolate Bueno Miren, Juan Este hipote Este hipote es necio Este hipote es como la mule La renegó Ajá Cuando le dan guatera Ella no come Pero que le tiran tuza Dejen de estar molestando No, hombre Este si le hizo duro Este si le hizo duro ¿Quién me le va a dar un chocolate Este suelo Porque ya está como que La boquita del estómago De ese gran bicho Que va a tener de estuardo Este bicho Deme la comida No le diga bicho ¿Y cómo le va a servir? ¿Había el chocolate? La cuestión está Que este regalo Lo traigo para Alguien muy especial Y que No está aquí La Karen no está aquí Es que no dije Que era para la Karen Dijo especial ¿Y entonces? Claro que sí Es para alguien muy especial Y que pues Y trae figurado Gracias a esa persona Que va a ser El hombre Este Más feliz Del mundo Así que Por eso Te lo voy a entregar Y por favor Necesito que Me permita Darte un abrazo Dios mío Que igual Que de costumbre No lo hagas como siempre Yo sé que siempre Me cortes Para ver que venga Pues Espero que no lo hagas Y si lo haces Por lo menos Permíteme darte este regalo Y darte un abrazo Dios mío Así nomás Juan déjela Que si ella Pues Ella es a voluntad De ella Nadie la está obligada Bueno la verdad Olga Si no le querés Dar un abrazo Que no se lo des Porque ni se lo merece Que te desgraciado Si querés que me vaya Pues yo me voy Para aceitarme el regalo Y dame un abrazo Por favor Bueno Esto se está poniendo Como quien dice El abrazo Se lo deja el regalo Porque si Y mire Juan De cortesía Que sea recibir esto Pero que crees Que hago al recibírselo Ah Solo porque Le estás dando Alita Para que le siga viniendo Entonces No lo voy a hacer Hacerlo Porque vos Sons buena gente Y Y vos sabes Que el que come No come la palabra Que No me la puedo Este Recibirlo Porque es de buena cortesía Este Mire Juan Lo que yo me noté Lo que yo he notado Que desde que Estuardo vino Como que le cambió La sonrisa Que tenía Se fue la sonrisa Que Olga reflejaba En el rostro Bueno Entonces Esto lo vamos a ver En el siguiente video Si Olga va a recibir El regalo O no Bueno Si lo va a recibir Entonces Lo veremos Al próximo Olga Recibilo No弊 No